Internacional, Irlanda. Persecución religiosa con la excusa de la pandemia. Un sacerdote ha sido multado en Irlanda por celebrar misa con pocos fieles presentes. Se trata del párroco de Mulahoran y Lakdorf, en el condado de Keavan. El gobierno suspendió el culto público el pasado 7 de octubre. El sacerdote expresó la injusticia que había en esta norma, pues la mayoría de las personas están sanas y pueden ir de compras, llevar a sus hijos a la escuela y muchas trabajan en entornos cerrados. Estamos cometiendo un grave error al rechazar a nuestro Señor y Dios Jesucristo, al permanecer alejados porque los funcionarios del gobierno dicen que debemos hacerlo. El sacerdote también afirma que el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, así como el derecho a practicar la fe y a rezar en conjunto. Fuentes cercanas al sacerdote afirman que no pagará la multa y que está dispuesto a ir a la cárcel antes de cesar el culto público. La posibilidad de que el sacerdote vaya a la cárcel entonces es real y será la primera vez en siglos que un sacerdote sea arrestado por decir una misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!